Atención, hace unas horas sucedió hoy. Shakira y Piqué se pelean en partido de Milán y ambos son sacados del estadio. Bienvenidos a So Viral Noticias, aquí te enterarás de todas las noticias más recientes de la farándula. Si eres nuevo en este canal suscríbete, para este vídeo quiero llegar a más de 500 me gustas, gracias por tu suscripción. Te mira en dirección a la grada de Piqué y levanta la mano y el dedo corazón en su cabeza. Shakira baja la mano para ser más. Gerard Piqué y Shakira ya no se soportan, se pelean en partido de béisbol de su hijo Milán y ambos son sacados del estadio por la policía. Pero si quieres saber más no dejes de ver este vídeo hasta el final. En un polémico gesto de Shakira que molestó a Gerard Piqué se convirtió en una batalla campal en el estadio de béisbol donde se desarrollaba el partido de su hijo Milán. Los ojos del mundo están puestos en Qatar 2022, pero si hay un tema capaz de eclipsar al mayor evento deportivo es la problemática entre Shakira y Gerard Piqué, separados desde hace meses y quienes han coincidido este fin de semana en un evento deportivo de su hijo Milán, donde a la colombiana la grabaron haciendo una polémica seña. Las imágenes mostraron a la cantante y al futbolista sentados en lados opuestos del club de béisbol Barcelona, sin dirigirse la palabra en toda la tarde. Pero lo que más llamó la atención es que Shakira fue grabada levantando el dedo medio en dirección de Piqué. El exjugador nunca apartó la vista del celular, pero a la intérprete de pies descalzos, la captaron con el dedo medio en alto, supuestamente rascándose el párpado, de la forma más extraña posible, y curiosamente viendo hacia la zona de la tribuna donde estaba el ex del Barcelona. Desde que salió a la luz que Shakira se separaría de Gerard Piqué por un supuesto caso de infidelidad, el exjugador del Barcelona y su gente cercana se habían mantenido al margen de los comentarios, aunque ahora se acabó ese silencio para poner en entredicho quién es el malo de la novela. El periodista Jordi Basté, amigo cercano a Piqué, dio algunas pistas del porqué de la separación, apuntando a que la historia puede ser al revés de lo que se ha contado, aunque entendió que eso no le correspondía a él aclararlo. Gerard no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película y hasta que sepamos todos los detalles, no lo tendríamos que decir porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal, declaró Basté al diario el nacional.cat. Luego de meses difíciles tras su separación de Shakira, Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol. Ante esta situación, el recuerdo de la separación de la cantante colombiana resurgió, por lo que repasamos cómo sucedió la ruptura de la pareja. Los rumores eran ciertos. Shakira y Gerard Piqué confirmaron que Anne iniciaron los trámites de su separación tras 12 años de relación, en los que tuvieron dos hijos en común, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. Los esposos tenían tintes de ser la pareja perfecta, pero no fue así. Todo comenzó en el año 2010, cuando Shakira se presentó en un festival llamado, Rock in Rio, en Madrid, ya que ahí tuvo su primer contacto con Piqué. A ello siguió que la colombiana fue elegida para interpretar la canción oficial del mundial de Sudáfrica llamada, Waka Waka. Ambos volvieron a coincidir porque el futbolista participó en el filme del videoclip. Ahora quiero que nos dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Nos vemos abajo. Suscríbete y déjanos tu like, nos vemos en un próximo video. Tengan muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!